Tres minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créeme. Y... O nos quedamos aquí dejándonos machacar. O... Luchamos por volver a la luz. Podemos salir del infierno. Pulgada a pulgada. Yo no puedo hacerlo por vosotros. Soy muy viejo. Miro alrededor y veo esas jóvenes caras y pienso... Pienso... He cometido todos los errores que un hombre de mediana edad puede cometer. Descubres que la vida es cuestión de pulgadas. Así es el fútbol. Porque en cada juego... La vida o el fútbol... El margen de error es muy pequeño. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a pasar. Medio segundo más lento o más rápido y no llegas a cogerla. Las pulgadas que necesitamos están a nuestro alrededor. Están en cada momento del juego. En cada minuto. En cada segundo. En este equipo nos dejamos el pellejo nosotros y cada uno de los demás por esa pulgada que se gana. Porque cuando sumamos una tras otra. Porque sabemos que si sumamos esas pulgadas... Eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. Entre vivir o morir. Os diré una cosa. En cada lucha... Aquel que va fuerte es el que gana ese terreno. Y sé que si queda vida en mí es porque aún quiero luchar y morir por esa pulgada. Porque vivir consiste en eso. Tenéis que mirar al que tenéis a vuestro lado. Miradle a los ojos. Creo que vais a ver a un tío dispuesto a ganarla con vosotros. Vais a ver a un tío que se sacrificará por este equipo. Porque sabe que cuando llegue la ocasión, vosotros haréis lo mismo por él. Eso es un equipo, caballeros. Y o nos curamos ahora como equipo. O moriremos como individuos. Eso es el fútbol, chicos. Eso es todo lo que es. Ahora... ¿Qué vais a hacer?